Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Hola, soy Vanina Kakase y esto es Ganar Vida. Y hoy vamos a espiar un poquito cómo se manejan en Centro Educativo y Terapéutico Calen. Cómo preparan desde la virtualidad los talleres para seguir acompañando a sus alumnos. Mi nombre es Nicolás Muñoz, soy acompañante terapéutico y formo parte del equipo de profesionales de Calen. Estoy trabajando en el área de acompañamientos, acompañamientos en el ámbito escolar y también en la modalidad de centro de día, donde participo como auxiliar de sala y tallerista de música. Las actividades son lúdicas, generalmente hacemos juegos, aprendemos canciones, armamos instrumentos de música y bueno, en algunos casos los que tengan instrumentos de música en la casa, también los aprovechan para usar durante la videodamada. Cada actividad está pensada para la particularidad de cada grupo. Es por eso que trabajamos con una variedad inmensa de géneros musicales y lo encaramos desde distintos lugares. Hemos trabajado con música de películas, hemos trabajado juegos como el juego de la estatua de forma virtual, encaramos canciones que sabemos que les gustan a los chicos. A veces lo planteamos como si fuera una fiesta virtual en la que vamos poniendo música y bailamos todos y se generan espacios tan lindos. Bueno, y queremos contarte la historia de Abel, que cada día se suma a estas fiestas virtuales, a estos espacios de aprendizaje con su piano. Buenas, acá estamos con Abel. Hola Abel. Hola. Abel nos quiere contar un poquito sobre las actividades que hacen Calem. ¿Nos vas a comentar a ver un poco de las actividades que hacen Calem? Te veo con el piano. Ahí. Entonces te pregunto si tenés música, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Y te gustan a vos las clases de música? Sí. Hola Manina. Aquí estamos con Abel. Yo soy la mamá. Me llamo Lucía Mercado. Este, su papá, Rodolfo Carreño, sus hermanos Germán y Joel. Abel tiene 36 años, nació a los 8 meses por asfixia. Su diagnóstico es parálisis cerebral, este, cuadriplegia. Este, a los 20 días, a él se le hace todo tipo de rehabilitación, hasta el momento que sigue con kinesiología. Fue a un colegio especial y llegó a una edad en la cual no teníamos dónde llevarlo. Entonces me llegué a la institución de Calem, donde me atendió Mauro y Patricia, que son los directivos del centro. Y bueno, y ahí me dijeron de que había posibilidades. El problema del encierro a Abel no le ha afectado mucho, pero extraña a sus compañeros y a los profesores. Hay momentos que está feliz, hay momentos que se emociona cuando los ve. La familia de Abel, al igual que las otras familias, siempre están al pie del cañón, respondiendo a cada pedido para las actividades, predisponiendo todo para que puedan participar los chicos de las videollamadas, trabajando desde casa. Y en este momento, las familias, si antes eran un pilar fundamental, ahora se redobla la apuesta. Realmente podemos trabajar con los chicos gracias a las familias que disponen su tiempo y su energía en facilitar la conexión. Abel, ¿nos tocas un poquito el piano? Así te escuchamos. Bueno, y a ustedes, nos vemos la próxima. Los dejo con Abel. Gracias. Chau. Muchas gracias. Tocanos un poquito. Ahí creo que tenés el piano. Y bueno, mandanos un beso a todos. Si querés comunicarte con Calen, podés hacerlo a través de las redes sociales. Buscás en el Facebook Calen Centro Educativo Terapéutico. O también a través del correo electrónico calen.hotmail.com.ar Calen con K. Calen Centro Educativo Terapéutico.